Hola, yo soy Lugar Ibai, soy maestra de Canto, Producción y Ensamble aquí en Logotempo y recientemente tuve la oportunidad de trabajar con dos de nuestros alumnos para el proyecto de Tamaba de Tributo Cerati. Creo que fue una experiencia padrísima, tanto para nosotros docentes como para ellos y creo que profesionalmente les está abriendo la mente un montón de cosas con las que ojalá luego tengan que lidiar en su carrera musical, como es colaborar con un grupo de músicos internacionalmente y empezar a ser parte de una comunidad musical mucho más grande que la de su país. Ambos eran sus primeras veces que estaban trabajando en un estudio y creo que definitivamente fue una experiencia súper enriquecedora para ellos.